¡A la derecha! ¡Lápido! ¡Sola! ¡Sola! ¡Has llegado a tu destino! Me podían regalar coches de cada tipo Porque tener que comprar uno de cada tipo Además, tienen que ser potentes Porque si no... Evento 1 de 4 De esa razón Siempre 1 de 4 Por favor, no... Empezamos mal... ¡Vatal! Pues me los cómodos en la curva, ¿no? Vale, lo he dicho ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Vaya a ser más, por Dios Y al final, me adelanto en los cápsulos ahora ¡Verdad! ¡Armadretando! ¡Verdad! ¡Logres flocado rápido! ¡Vale! ¡Cago en Dios! No ven aquí, hijo de puta No es justo ¿Me dejo ganar? ¿En todos? ¿A ustedes no? ¡Verdad! 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 Deja el pano. ¿Me voy a el pano o le paro a la cara? Había que... De verdad. No me gustan las plumas. Si tengo que correr las plumas, pues... Voy a matar con los huevos. Voy a matar con los huevos. Voy a matar con los huevos. ¡No! Otra victoria. Esto se está convirtiendo en una costumbre. ¡Suscríbete al canal!